¿Me desgafas, eh, mi voz? No, para ser seguro. ¿Me desgafas? Pará que mi voz. No, la live session es más, sí. No, pero ahora es complicado. Está en aquella pantalla. La tenés que tirar. ¿Cómo? ¿A dónde está? Pasá para allá, Caro. ¡Clarico, carnal! ¡No,... Abre, palaco. ¡Claric워zar! No, no me quedaría, te mentiría si te digo que es mentira No, no cambiaría, provocaría algo en vos tu fantasía Si, si quiero perderme, abandonarte y arrancarte de mi mente Ya, no soy paciente, estoy ferviente, ya no sabes lo que sientes Uh, 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 uh Que esto fue una perdida de tiempo Vos sabés muy bien Con todo lo que esperas en este momento Vos sabés muy bien Que esto fue una perdida de tiempo ¿De qué estás hecha? Yo solo encuentro a tus ideas de derecha Sea que estás molesta No reconoces lo que estás llevando puestas Yo estoy dudoso No sé por qué pero estoy cabalmoso Y me metería Esperaría a sentir la penalidad Vos sabés muy bien Con todo lo que esperas en este momento Vos sabés muy bien Que esto fue una perdida de tiempo Vos sabés muy bien Todo lo que esperas en este momento Vos sabés muy bien Que esto fue una perdida de tiempo Vos sabés muy bien Todo lo que esperas en este momento Vos sabés muy bien Que esto fue una perdida de tiempo ¡Viva San Luis! ¡Viva San Luis! ¡Uff! Bueno, que viene? Bueno, ¿se es que siempre? Y cuando estás con él, yo me quedo aquí. Tiempo ese que no te puedo dar, esta vez vos me reclamas. Puedo ocultarlo, mi amor, pero es mejor si estás acá. Todo en tus manos está, una y otra vez me reclamas. Girando en tu órbita estoy, voy a decepcionarte, mi amor. Ella solo quería, tiempo, 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 cuando estoy un poco más. Viento, viento, por eso necesitas, tiempo, tiempo, para pensar y afirmar. Todo es mejor que no estoy. Tiempo ese que no te puedo dar, esta vez vos me reclamas. Puedo ocultarlo, mi amor, pero es mejor si estás acá. Solo estás sintiéndote mal, no hay tiempo esta vez para llorar. El mundo queda bajo tus pies, me elevo y te pierdo otra vez. Ellos solo querían, tiempo, 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 cuando estoy un poco más. Tiempo ese que no te puedo dar, por eso necesitas, tiempo, 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 para pensar y afirmar. Tiempo ese que no te puedo dar, esta vez me reclamas. Ella soy lo que ya, tiempo a tiempo Cuando estoy un poco mal, viento, viento Por eso necesitas, tiempo a tiempo Para pensar y afirmar, juntos es mejor Ella soy lo que ya, tiempo a tiempo Cuando estoy un poco mal, viento, viento Por eso necesitas, tiempo a tiempo Para pensar y afirmar, juntos es mejor Es mejor ¿Vale? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Vamos a hacer esto ¿Qué es lo que se hace? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!